Música 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 Vuelta parte de la estructura metálica, lo que se ve en mi nevina gloria. ¡Oye, suerte, señores! ¡Ahí está! ¡Pírenlo bien! ¡Aprétalo, compadre! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo, apíntalo! ¡Aprétalo, avétalo, toda! ¡Aquí está! ¡Búsquete, muchachos! ¡No se confiere! ¡Porque recuerden que hay un plato! ¡La sopa del plato! ¡A la boca se cae la sopa, chica! ¡A menos que caiga las de plástico y así se baja! ¡Vamos! ¡Ahora que pide la puerta, ya no suele que está! ¡Vámonos! ¡Listo, cabe la puerta! ¡Listo, que suelta la calle! ¡Está bien, no más! ¡A la escuela de guerra! ¡Puesa, puesa, muchas gracias! ¡Puesa, puesa, maestra! ¡Puesa, puesa, las de plástico y así! ¡Puesa, puesa, las de plástico y así se baja! ¡Muy bien, no más! ¡Puesa, puesta, 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 puesta! ¡Vamos a ver fuerte, señores! ¡És, el pajarito! y el señor de adoro muchachos y el señor de abanito y el señor de abanito y el señor de abanito a la hora que pide fuerte la luz fuerte chupón ahí está el muchacho miren que abanito y se lo lleve suelto trabajando en la cintura ahí está despérenselo, despérenselo despérenselo de ahí vamos a ver apuesto maldito no te confíes ahí viene el gobierno no lo pierdan de vista vamos a ver vértase ¿dónde viene el gobierno? miren el gobierno